Otra cosa que estuve pensando El tema del sistema impositivo El sistema de aportar impuestos En comunidades Yo lo vería mejor Y con más sentido Si fuera más restringido Si la comunidad de cierto lugar aporta Y solo se puede gastar ahí ¿Se entiende? Bueno, municipios no, te digo porque son muy grandes Pero en un pueblo, por ejemplo El pueblo recauda Y no paga a un estado gigante Recauda ahí Y hay tanta plata, ¿en qué la ponemos muchachos? ¿Mejoramos la plaza? Es tanto Es un 3% de la recaudación ¿Quieren hacer la calle? Sí ¿Quieren hacer este tramo de la ruta? ¿Nuevo? Sí, no, hay que hacerlo Sí, no, es una mierda Vos sabés que la ponés Y la vas a ver ahí Yo creo que debe haber gente en el país Que pone y no ve nada Ninguna mejora Debe haber una banda de eso Porque, por ejemplo, que nosotros Acá en Cava Tengamos Yo no soy de Cava, soy de Gran Buenos Aires Pero Que en Gran Buenos Aires y Cava Tengamos subvencionado el transporte Al nivel que lo tenemos nosotros subvencionado Los que están afuera La gente del interior Yo he leído muchos comentarios De gente del interior diciendo Bajale Tomá Porteño Culeada La concha de tu hermana Y tienen razón, amigo Nos está bancando el chabón de Córdoba El de La Pampa El de que está en Río Negro En La Loma del Orto Ese que aporta y paga impuestos Y cosas Para que vos que estás en otro lado Te estén pagando ¿Entendés? ¿Qué tiene que ver? Es como está muy disociada La imagen de Demasiado grande de la nación Para que un chabón que esté aportando ahí Al loco ese Dejarle la plata ahí O no se la cobres Y que haga lo que se le canta O si es una comunidad Y hay varias Varias personas Y hay cosas en común Que se tienen que hacer Como calles Puentes Iluminación Etcétera ¿No? Cloaca Todo lo que haya que hacer de mejor Acequias Lo que sea Que la pongan ellos Y que la distribuyan ahí Y van a ver las mejoras de su lugar Pero va a haber lugares del país En donde hay gente que pone plata Y nunca le van a hacer la calle Le van a mejorar algo No le van a hacer una No van a ver una verga Y ellos están ahí pagando el IVA Pagando el coso Y se la chupan ¿Y dónde la van a poner? La van a poner acá En Capital Donde cualquier quilombo que hagas Lo va a sufrir O va a verlo Un montón de gente Porque a veces te lo hacen Una hora pico Para que vos veas Que están haciendo algo Los hijos de puta Y se haría sufrirlo Como cuando vuelven a faltar Y por el teorio oyen Que siempre está faltada Nuevo todos los años de elección O Mitre O la arteria Pesada que sea Siempre la van a hacer En época de elecciones Te la van a hacer nueva Y las calles de adentro No las hacen Bueno Ni siquiera de las calles de adentro Te digo El chabón que está en el medio De Río Negro Amigo La otra vez agarramos una ruta Cuando fuimos para Bariloche Fuimos todos en En camioneta De esto Nada Amigo Pozos de Pero no sé Hace cuántos años De tal De esos pozos 70 años No sé Hace cuántos años Nadie le tira Un camión De piedra Siquiera Dentro de esos pozos Son pozos milenarios Todas poseedas De chasverga A ese no le van a arreglar Nunca la ruta Amigo Porque viven 50 personas En toda esa ruta ¿Entendés? Y ese tipo Aporte 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 No va a haber Nunca una mejora En esa ruta Porque no le conviene Al estado Políticamente Para ganar voto Hacer algo ahí Pero es injusto Para el chabón El chabón que está ahí Debería aportar a un lugar Que en la mejora Va a estar ahí Y así mejoraría Todo el país Porque mejora El lugar donde está él Mejora el lugar Que está al lado Mejora el otro Mejora el otro Y de repente Te va mejorando Todo el país Yo para mí La gestión es más micro Yo lo que estoy diciendo Que para mí Debería haber Más gestión micro O sea De abajo Hacia arriba Porque va a haber Más control Si vos estás aportando En un lugar Y no hacen nunca nada Y deberían hacer algo Te vas a quejar Y vas a decir Che boludo ¿Dónde pusieron? Este año Aportamos tanta guita Y no hicieron una poronga No pusieron a luz No pusieron No hicieron una calle Nada Ahora Si vos aportás Y no están obligados A hacer algo En tu zona ¿Y qué sabes Qué es lo que están haciendo? Vos sos de Río Negro ¿Y qué pija sabes Lo que están haciendo Con tu plata? ¿Dónde la pusieron? Si la pusieron Si se la llevaron Vengo de un pueblo De La Pampa Que tiene 1500 habitantes Son 10 por 8 cuadras Lo asfaltás en 20 minutos Pero nunca lo hacen Porque no importa el bienestar Importan los votos Si esa plata no sube Y se va a otro municipio Y a otro Después a otra ciudad Otra provincia Y a la nación Si la dejas ahí Es fácil de administrar Boludo Es fácil de ver Che, ¿cuántos somos? Boludo Somos 1500 personas Che, no hicieron una mierda No, vamos a romperle la cabeza Al que nos cobró la guita ¿Quién es? Este, ¿cómo que no hizo nada? Amigos, es una locura ¿Cuánto fácil es Hoy en día Empezar a organizar Mediante aplicaciones Y cosas La gente de tu pueblo? ¿Cuántos somos? 500, 600, 1000, 1500 Bueno, muchachos Todos los meses Se vota algo Todos los meses Del 1 al 5 Poden entrar a la aplicación De No sé Algún pueblo No conozco ninguno Ahora Pum De tal pueblo Entrás a la aplicación Y votá Se juntó tanta Muchachos Entre pim, pim, pim Juntamos tanta guita Hay varias cosas para hacer ¿Qué prefieren? Afaltar de tal calle a tal calle Sale tanto Hacer luminarias nuevas A la entrada de la ciudad Tanto Un cartel Para que la gente Venga a sacarse una foto En la plaza Vale tanto ¿En qué la gastamos, muchachos? Y va la gente y vota Los del pueblo 500 votos 600 votos Gana el que gana Si salieron 600 votos Que afaltan Afaltan Los otros 400 Chupen pijas Muchachos Gana la mayoría Gana Y lo haces con Una aplicación Lo haces con una aplicación Ni siquiera necesitas Que alguien Decida por todo el pueblo Podés organizarlo Tranquilamente a todo el pueblo Lo que pasa es que No quieren cederle El poder a la gente Ni hablemos de lo que chorean Ni hablemos de lo que chorean Yo estoy imaginando Un lugar en el cual No chorean ¿Sabés cómo progresa? ¿Sabés cómo Si lo querés sacar adelante Un pueblo ¿Sabés cómo lo sacás Para adelante? Empezás a ver Mejoras constantes Amigo Vas a la plaza Hay un coso Pintamos Una vez cada 5 años Pintamos la fachada Del edificio municipal Y vas y está ahí En la plaza Está lindo Hay tanto para Para podar Si alguno lo hace más barato Muchachos Le damos el trabajo Es tanto Lo que nos pasó El jardinero tal Tenemos este Este es el más barato De todos ¿Qué dicen? Va con este Y vos decís No te lo hago Por 20 mil pesos menos Bueno Te lo damos vos Presentate Es sencillo Amigo Vos contratás Un albañil Viene Te hace un quilombo En tu casa Y qué hace Lo cagás a trompada Como mínimo Acá lo mismo Con la de La gente no se jode Acá licitaron Una obra De un lago artificial En el punto más alto Del pueblo amigo 40 palos Y la obra No se puede hacer Porque obviamente El agua No se acumula En la altura Otro de miles De ejemplos De pueblitos Ah una cosa Licitar O sea Asignar el fondo Directamente Otra cosa Que vos digas A ver si se puede hacer Este proyecto Lo presentamos Y que alguien nos diga Si esto se puede hacer O no se puede hacer Que te sale mucho más barato Que poner la ita Por adelantado A ver si lo podemos hacer o no Que vengan Un par de ingenieros Porque un sociólogo Ese problema No te lo va a resolver Que vengan Ingenieros Geólogos Y algunos chabones Que realmente estudian Y son ciencias Que valen la pena Que midan Que vean Cuanto llueve Qué tipo de suelo Hay Si acumula el agua Si no Si esto se llena No se llena nunca Y te puedo decir Si se puede hacer o no Pero es claro Que acá Hacen todo para afanar Es un asco Es que Argentina Hoy en día es un asco Yo estoy hablando De un lugar De un lugar mejor ¿Se entiende? Yo creo que un lugar mejor No tiene que ser Administrado de la manera Que es ahora Que es El estado papá Hace todo Tendría que haber Como más autonomía De los lugares Para que puedan hacer sus cosas Sabes quien aprobó La obra El intendente Directamente No existe alguien Con estudios en infraestructura Y ahí va un ingeniero Estructural Y ya te dice Qué se puede hacer Qué no se puede hacer Te va un geólogo Y te dice No, el suelo no da Sacas un par de muestras De cosas Y te dice No, abajo Esto no va a aguantar Porque la arcilla Que hay Es una mierda Esto no aguanta Cualquier viejo del campo Te va a decir No puede acumular agua En altura Pero hay lagos En altura Depende más De las características Del suelo Mega Obviamente Va a tender Ir hacia abajo Y va a ir a buscar El océano En definitiva Pero hay algunos lagos En altura No, pero eso Lo que vos decís Igual es claramente Un caso de corrupción O sea, no hay nada Si no hay un estudio previo Es Amigo, cómo hacemos Para chorear No, inventate Un Inventate cualquier cosa Eso es claramente Un caso de corrupción Claramente Pone plata En cualquier cosa Y Si no me equivoco También hicieron Un mega estadio No sé en qué ciudad Hay un mega estadio Olímpico No sé qué ¿Para qué lo pusieron acá? No hay ni un club De fútbol Amigo ¿Por qué no hacemos Dos canchas Como la gente Antes de hacer Un mega estadio Como si vinieran A jugar el mundial Boludo Porque hacés Lo que no hay Hacés lo que nadie necesita Porque Te querés hacer de fondo Para hacer algo Y se nota Que lo que querés hacer Es chorear Porque estás Construyendo Lo que Lo que nadie quiere Y eso es lo que Eso es lo que Lo grave de Lo grave de Del tema de A mí me gusta La corrupción peronista Porque hacen Y dejan algo Sí, pero ya cuando Vos incentivos Están en hacer Porque vas a chorear Ya haces hasta Incluso lo que no necesitas Hacés cualquier cosa Cualquier estupidez Total Vos querés manejar Cajas y guita Esa la escucharon ¿No? Obvio Porque Yo Digamos Cuando a mí me atacan En las redes Quienes No les caigo bien Tienen como Varias cositas Para pegarme No me importa Si es de Blender O no es de Blender No me importa Es igual Escuchen lo que dice Esta mina Cosas crueles Que he dicho En las redes Mi dualdismo Inocultable Y un video En el que yo digo Como que La corrupción Para mí Es un tema menor O como que La corrupción Es como una parte Necesaria O que aceita Algunos engranajes Que para mí Con corrupción Funcionan mejor ¿No? Entonces siempre Me tiran boos Defensora de los corruptos Defensora de los chorros Y Alberto Fernández Creo que tiene Una de las corrupciones Más inútiles Y más inservibles Que es la corrupción Leguleya O de Tramiterío Esto es ahora No es durante El gobierno De Alberto Fernández Porque ahí Cerraron el culo Todo Esto es hace un mes Durante el gobierno De Alberto Fernández Él era un genio Estaba salvando todo Que la guerra Esto es ahora Hace un mes Ahora está haciendo El análisis Tan duro De la corrupción De Alberto Que es esa Que va por los curros De seguros Por los curros De una ley Que es muy De los radicales Esa corrupción Viste de Sí, quédate tranquila Mayra Arena Que Alberto No es peronista Kirchnerista Todo el mundo Va a creer En su relato De que No saben cómo Pero apareció ahí Y el kirchnerismo Permitió que Alberto Se presentara Pero tranquilo Que no es ni peronista Ni kirchnerista Él es Radicales Es otra cosa Bueno Te pongo tanto Te arreglo tanto Te doy tantos viajes Pero me sacás esta ley ¿Por qué para mí Es la peor corrupción? Porque es la corrupción Que cuando se va Al país No le deja nada Lo deja tal como está Y en materia legal En materia de leyes Lo deja Peor de lo que estaba Es decir O sea Entiendan y escuchen Lo que está diciendo Porque con una sonrisa Y todo Ella está explicando Que hay Hay corrupción Que es mala Y corrupción Que es buena Que hasta incluso Aceita los engranajes De De todos ¿Sí? Es tan inmoral Todo amigo Es un asco Es un asco Cuando las leyes No son explícitamente A favor De quienes necesitan Que el Estado Los defienda Bueno Implícitamente Son en su contra Claro ¿No? Cuando las leyes No están defendiendo A la parte menos beneficiada De cualquier asimetría Bueno Sabés que te la van a poner En cambio La corrupción De la obra pública Que es la corrupción Por la que yo he hablado Siempre como que soy Pro corrupción O sea Acá no hay Este tipo Se debe querer matar Amigo Acá no hay nadie En el estudio Que diga Ana Estimula Que hagamos todo el tiempo Obra pública Siempre como que soy Pro corrupción Estimula Que hagamos todo el tiempo Obra pública Claro Es decir Algo queda Si las partes muerden De ahí Bueno Entonces te conviene Que haya un montón De esas cosas Porque vos mordés de ahí Entonces es la corrupción O de las corrupciones Más transformadoras Esa es como mi El roban pero hacen El roban pero hacen La transforma La corrupción Que más transforma Es esa Porque Acá claramente Siempre va a haber Corrupción Ya Mayra Arena Habla desde el punto de vista En que la corrupción Es imposible De erradicar Habría que estudiar Los sociólogos Han estudiado mucho El caso de Singapur Por ejemplo Que donde te ven Afanándote Una lapicera Del estado Te vas Absolutamente Detonado Y es la que yo Banco Si vos tocas Un solo peso Del estado Y estás trabajando En función Deberías estar preso Como mínimo Devolviendo Devolviendo todo Pero los De Singapur Prefirieron directamente Matarlos A todos Pero Mayra Ella cree que Nunca esto va a cambiar Lo hacen El hacen Y hacen Y hacen ¿Por qué? Y porque de eso Que hacen roban O hacen por Por otras cosas Y de paso No me calienta No le calienta A los A los que son Como yo No quiero decir No quiero ponerme Hablar en nombre De nadie Pero los que somos Como yo Es como Esa corrupción Nos parece Una corrupción Que aceita Y que estimula Una obra Y que por lo tanto Deja a la sociedad Un poquito más equipada Es decir ¿Cómo terminas En términos de capital Después de un gobierno? ¿Tenés más puentes O menos puentes? ¿Tenés más calles O menos calles? ¿Tenés más plazas Más hospitales O menos? ¿O en peor estado? Y la corrupción De Alberto Y ese currito De los seguros Ese no te gustó Porque él es radical Estimula que En el mientras tanto Vos no tengas que hacer nada Es decir No estás estimulado A hacer Una determinada política Encarar para un lado Hay un escrito fabuloso De Maslatón De que Alberto Fernández Podía ser un comunista ¿En qué época? Mayra Digamos Cuando era liberal Cuando era peronista Cuando era ultra Mega kirchnerista Cuando era masista ¿En qué época sería Que hay que tomarlo Al Mastetón? Muy creíble El Mastetón Muy buena referencia Para un peronista Que kirchnerista Utilizarlo Al Mastetón Utilizarlo para algo Para afirmar algo Es tremendo Amigo Menos Menos fijo Un liberal Porque todo le daba Exactamente lo mismo Y a mí me parece Una de las lecturas Y lo dijo Lo dijo Antes de Claro Y a mí me parece Muy acertado Esto De que Él podría haber Encarado para cualquier lado Porque le daba lo mismo Porque el curro de él No estaba en gobernar Por lo tanto Pudo hacer lo que quiso Con el poder Menos ejercerlo Pudo hacer lo que quiso Con la presidencia Menos hacer de presidente Y ese tipo de personaje En la política ¿Quién fue a internas En el partido kirchnerista? Y lo eligieron Como un candidato Que estaban de hecho Muy contentos Con el candidato Que tenían A mí me parece De los más grises Creo Más allá de estos escándalos Creo que Va a ser el presidente Más olvidable del peronismo ¿Sí? Más odiado también No Para el país general No Yo creo que no Yo creo que no es el más olvidable De hecho Creo que Estampa bastante bien La falta de personalidad Incluso Y de objetivos Que tenía el kirchnerismo Como Como modelo Un modelo que en realidad Ni siquiera tenía Las cosas bien claras Como para elegir un candidato Y terminaron eligiendo Un candidato En su momento Scioli Que hoy es liberal Imaginate Y después de eso Eligieron a Alberto Fernández Y Alberto Fernández Fue Gobernó para ustedes Hizo lo que hizo El país quedó Absolutamente hecho concha Pero la culpa Es Compartida No Háganse cargo De a quien agarraron Pero bueno Yo me quedo con Que la corrupción Que a ella le gusta Es esa ¿Viste? La otra Obviamente aburre El gran problema Que tiene esto Primero que la corrupción Está mal Primero que la corrupción Hay que buscar Erradicarla Y buscar Encontrar sistemas Como sociedad Para que veamos Que ninguno De los fondos Que aportamos Todos Sean tocados Y sean malversados Y termine En las manos De un ladrón Eso Eso es a lo que Deberíamos apuntar Directamente Y no tener La visión fracasada Completamente derrotista Que tiene esta Mayra Arena Que no Yo creo que con estos valores No debería poder ser Mayra Arena No debería poder ser Funcionaria pública Nunca más En nada Calculo No debería ser idónea Alguien que tiene Estas declaraciones No debería ser idónea Para Para ejercer Ningún tipo de Ningún tipo de cargo Público Es anti-cargo público Lo que está diciendo Es una locura Lo que está planteando No sé si lo tuvo Si lo va a tener No sé Pero creo que debería estar Inhabilitada de por vida Para ejercer Un cargo público Directamente Porque personas Con esos valores Que dicen lo que dicen Abiertamente Es una locura Lo que está diciendo Bueno Otro de los problemas Que trae esto Para dejar bien en claro Que la corrupción está mal Y recién después De aclarar Que la corrupción está mal Y que lo que hay que buscar Es erradicarla completamente Otra de las cosas Que planteo con esto Que de acá Derivado la charla Es que Cuando el estímulo Está en hacer cualquier cosa No importa Si alguien lo necesita o no Terminas haciendo Cualquier mierda Terminas gastándola En pelotudeces Y ahí es donde Empezamos a enumerar Estadios Rutas que se hicieron En algún lado Puentes al pedo Cosas al pedo Obras millonarias Proyectos millonarios Al pedo Con ninguna funcionalidad Porque el objetivo Está en chorear Entonces no en hacer algo Que realmente la gente quiere En buscar Hacer cualquier cosa Total yo me voy a morder Un porcentaje Me va a quedar a mí Como retorno Entonces hagamos Cualquier mierda Cualquier mierda Pasa que no hay Ningún incentivo Para dejar de robar No Pero tiene que haber Ya que vengo diciendo Tiene que haber Juicio de mala praxis Tiene que haber Gente metida Por corrupción Ya 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 estamos 10, 11 meses Ya salieron Auditoría Ya mostraron Supuestamente varios curros El judicial ¿El judicial ¿Dónde está metiendo Presos a los muchachos? ¿A dónde está metiendo Mucho curro de acá Curro de allá Y el judicial Y el judicial ¿Qué más necesita? La radiografía La radiografía Del perro Del coso ¿Quién cayó? ¿Hay alguno ya? ¿Hay alguna actualización Del tema De la radiografía Del perro? Bueno Lo de Cristina Ya no tiene Ni sentido O sea Tiene que caer Y ahí está El incentivo Boludo Chino Pará Yo si me meto En política No voy a poder chorear Porque vas preso Si choreás Entonces si me meto En política No es para chorear Es para hacer algo Bien Entonces no vas a ir A hacer cualquier mierda Te vas a instruir Vas a ir a hacerlo Bien ¿Se entiende? El incentivo Primero que vos Quieres ser político Quieres hacer algo Por el bien común Bueno Lo haces por ese lado Y tiene un castigo Por hacerlo Indebidamente Tengo un amigo Que trabaja Contratista de obra pública Habían parado todo Y echaron banda de gente Los primeros 5 meses Y en junio Por ahí empezaron a contratar En negro Para terminar las obras Que tenían que Estar terminadas Hace tiempo Sí Obvio que van a Volver a arrancar Y a hacer algunas obras Terminar algunas cosas Algunas las harán La provincia Otras los municipios Bueno Pueden parar todo Porque los municipios También recaudan Volver la provincia También recauda impuestos Pueden asignar parte De su partida En vez de Hacer política de género Y pelotudece En las obras Ese no sé si lo habían visto El extracto este De Mayra Arena De la manera En la que lo habla Es increíble Amigo Lo moneda corriente Que es la corrupción En Argentina Para que alguien Esté hablando De esa manera Amigo Con un nivel Asqueroso Viste Ya de Esto es lo más Esto es común Y no solo Es común Está bien Porque si no es Esta corrupción Va a ser otra corrupción Tremendo No solo ¡Suscríbete al canal!